Oye, hay una sola cosa con la cual tú no puedes frontear conmigo porque no me va a ganar. Ahora vas a decir con el flow, ahora vas a decir con el flow. Vea, venga, le explico una cosa. Mira, con algo que es así. Ey, con algo que es así. Vea, venga, le explico una cosa. El hecho de que a usted y a República Dominicana les guste esa forma de vestir, no quiere decirte que eso sea un flow. No, porque yo no estoy hablando del flow tuyo. Mira, güey. No, Marica, pero es que siempre fronteas con eso, güeyón. Siempre fronteas con eso. Tú tienes que vestir bien, mira, tú tienes que vestir bien, mira, apárate. Los dobles. ¿Qué? Tienes que vestir bien, mira, cuando tú tengas tú, tú tienes que vestir bien. ¡Ay, güey! Es que te diga, no le vayas a mostrar las motos, güeyón. No le vayas a mostrar las motos, güeyón. La moto, la moto, la moto, la moto. La moto, ¿no? No vivió en la camioneta, no. No vivió en la camioneta, no. La moto. No vayas a pasarle la captura de la moto que me mostraste... La moto. No lo vayas a hacer. La moto. La camioneta no, Domi. Coño, pero me detienes que yo no pago el internet. No, no. El internet es la malla en la habitación. ¿Por qué tú crees que está llorando? El internet es la malla en la habitación. Porque bajé al primer piso. Ve. Ve. Yo te hago una pregunta. Ya manda. Ya ves, ¿pa' qué te sirvió los otros dos? Si andas a pie. ¡Préndela, préndela, préndela! Mírala, mira, güey. Ve. ¿Y para qué se andas a pie? Ven, ¿para qué? ¿Para qué se andas a pie? Oye. Oye. Tú me ganas en moto, pero yo no. ¿Y para qué las motos se andas a pie? ¿Para qué los zapatos se andas a pie? Déjame hablar. ¿A pie yo? ¿A pie yo? Oye, el vehículo mío vale más que todo lo que tú tienes ahora mismo. Oye. Da más. Oye. Da más en música. Da más en música. Lo tengo yo en un vehículo. La moto tuya la tengo en música. ¿Sí? Sí. Dale. ¿De qué mostrar el Audi? Enséñalo. El Audi tuyo aquí vale como 30 mil dólares. ¿Cuánto tú diste en dólares por el Audi? ¿Esta moto? ¿Cuánto vale tu camioneta? Porque yo lo que sé, pa. Yo lo que sé. Lo que vale. ¿Cuánto vale tu camioneta? Dile, dile con la Audi. Sí. Y eso que aquí me hace falta una moto que se la llevó un parcero. ¡Oh! Me hace falta una moto. Tengo ocho motos, dos carros, cinco casas. ¿Qué me va a frontear, weón? ¿Qué me va a frontear, weón? Debo buscarme el carro en Google, creo. Ay, Dios mío. ¡Ay, la prendió, mira! Oye. ¡Ay, pierdo! ¡Ay, Dios mío! No, pero eso no tiene multilité. ¡Guay, guay, 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 guay! ¿Me va a dejar hablar ya? Tranquilo, ¿no? ¿Me va a dejar hablar ya? Sí, ya. Pero suena como mal. Sí, ya. Lo primero es... Porque, obviamente, monetariamente tú me puedes ganar porque tú tienes más tiempo. Pero... No, porque soy mejor. No, mejor no. Aquí vale 81 mil dólares. Otra cosa... Otra cosa. Otra cosa. ¿Pero qué? Otra cosa. Víctor que me la mostré en persona, weón. Yo lo voy a hacer. Cuando llegue mi papá. Otra cosa. ¡Es tu papá! ¡Es el papá! ¡Es el papá! Te voy a enseñar con matrícula. Te voy a enseñar con matrícula para que tú hagas lo que... Y otra cosa. Yo no tengo que estar pidiendo reacciones para tener una colaboración, para hacer un video con vehículos exclusivos como tú. Mira, 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 mira. Pero déjame hablar. Mira, ve. Déjame hablar. ¡Viva! ¡Cabr! ¿Es si terminaste? Cuando tú termines, que avisa, que me voy a quedar dormido aquí con el sonido de la moto tú. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta reliquia vale más que tu carro Papi Ok gente, esta GT no vale más que el carro de Domi Esta GT Ay papi Oye Lo más ridículo que tu vas a ver en la vida Donato le pronunció Se quedó callado Ay pero tienes que llamar siempre a otra persona ¿Por qué no se defiende solo? Es que tu me vas a ganar obviamente Pues si vamos a llamar amigos Yo llamo amigos también Pues yo tengo muchos amigos con mucha plata ¿Cuál es? No pero que mira A ti te sale con Donato Ryan Castro Les A ti te sale Wesco A ti te sale Si llamamos a gente millonaria Llamamos a gente millonaria A ti te sale Donato Fronteé con lo suyo Fronteé con lo suyo Yo fronteo con lo mío Y yo estoy bien Yo estoy sano Lo que pasa contigo No va a muertero Donato tiene más plata que yo Porque se vendió más Porque abrió el culo más Pero ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más espectadores? ¿Quién siempre lo ha partido? Bueno Yo tengo lo mío sin venderme Sin venderme a las marcas Bueno ¿Vamos a hacer la batalla o no? Vamos, vamos Las tiras de fuente Tienen que hacer el PPP El PPP ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor?